Mi loca, recuerda lo que yo te dije, pase lo que pase, por el tiempo yo te voy a amar, te voy a llevar mi corazón, mi loca, quien quiera, quien lo quiera, pero este que está aquí está dispuesto para ti, mi loca, llévate a ti, déjame la boca.